Vivimos el día a día nosotros como creyentes acerca de tu fe. Aún en este país es muy complicado, todos lo sabemos, el hablar de Jesús, el hablar de acerca de su evangelio, de lo que hizo. Y hasta te pueden llamar loco, ¿no? Pues esta balanza, quiero invitarte, que te pongas de pie, que la cantemos todos juntos. Y quiero animarte también, que te sientas privilegiado, privilegiada, de ser hijo de Dios, de no avergonzarte y de creer firmemente siempre en lo que Él hace por ti. Que aunque te llame loco o loja por creer en su amor, por creer en Él, quiero decirte que te sientas privilegiado porque lo tienes todo. Cuando le conocemos al Señor, lo encontramos todo, llena nuestros vacíos y nos restaura. Amén, y quiero invitarte a que te goces con todos nosotros y que hagamos junto con nosotros. Amén. 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 Amén.